hola qué tal amigos y sean bienvenidos a criss art su canal de colecciones y de arte y miren amigos lo que van a aprender a hacer en este vídeo tutorial es esta hermosura en mini tapadura del mundial de catar 2022 de tres reyes en una versión mejorada y hecha completamente desde cero por su amigo criss art para que ustedes puedan realizarlo esta nueva versión contiene las nuevas guardas y todas las figuritas completas al 100% amigos todas las figuras completas al 100% de este álbum de catar 2022 de tres reyes así que con todo esto y más vamos a empezar entonces con este vídeo tutorial hola qué tal amigos y sean bienvenidos a criss art y vamos a empezar entonces con este vídeo tutorial educativo y original de su amigo criss art y les voy a enseñar a hacer este mini tapadura del mundial de catar 2022 de tres reyes y el cual está completamente mejorado y con nuevas medidas así que ya saben para que ustedes también puedan descargar este archivo toda la información estará en la descripción de este vídeo el cual consiste en total de cuatro hojas la primera trata sobre todo el empastado que como ya les repito está completamente mejorado en una nueva versión para que ustedes lo puedan hacer en casa y las demás hojas consisten en todas las páginas de este álbum que salió aquí en perú pues con las figuritas ya al 100% completadas como pueden ver amigos muy bien amigos vamos a empezar entonces ya con este súper armado de este mini tapadura pero antes no olvides dejar tu súper y tremendo like a este vídeo tutorial y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para que también puedas ver otros vídeos ya saben que el material de preferencia para imprimir estas cuatro hojas puede ser cuché de 115 hasta 150 gramos pero ya sabes que si tú tienes cartulina o también o jabón puedes imprimirlo en ese material ya sabes que lo importante es que puedas desarrollar tu creatividad y sobre todo que te diviertas con tus amigos o familiares ahora sí vamos a empezar con este armado muy bien amigos vamos a empezar primero recortando estos cinco elementos como pueden ver vamos a cortar primero el empastado general no olviden también que les estaré dejando algunas indicaciones importantes en la primera hoja vamos a cortar también las guardas en conjunto con estas indicaciones de aquí la guía de este mini tapadura y la guía del cartón prensado que va a ser de 2 milímetros con una medida de 11 centímetros de largo por 6.4 de ancho así que vamos a empezar recortando estos cinco elementos muy bien amigos aquí ya terminamos de recortar los cinco elementos ahora lo que vamos a hacer es reservar a un costado las guardas que están bien chéveres y vamos a reservar también el empastado general de lo que será nuestro álbum en mini tapadura muy bien amigos ahora se pueden guiar con esta imagen que les he dejado o ustedes mismos pueden marcar la medida de 11 centímetros de largo por 6.4 de ancho yo ya lo hice en mi cartón prensado de 2 milímetros como pueden ver ya marqué también la distancia de 5 centímetros un centímetro y nuevamente 5 centímetros como les indicó en el archivo ahora lo que vamos a hacer es recortar muy bien amigos ahí ya cortamos nuestro cartón prensado y les tiene que quedar así con las mismas medidas que les indicó en el archivo ahora con este sobrante lo que vamos a hacer es recortar de la siguiente manera no tiene que quedar tan exacto y acá cortamos también un poco desde la parte de abajo y esta parte la vamos a reservar para más adelante ahora amigos vamos a pegar estas partes de nuestro cartón prensado a las guías del mini tapadura como les indico aquí en donde deberán pegar en estas tres partes una vez que ya esté un poco seco lo que vamos a hacer es darle la vuelta y presionar con un trapo por los cajos que son estas partes que han quedado entre las tapas muy bien amigos como pueden ver aquí ya hemos formado los cajos que son estas dos partes que siempre lleva un tapadura y ahora lo que vamos a hacer es traer con nosotros el empastado general de lo que será el álbum y vamos a marcar 1.5 centímetros por el lado de atrás en este caso yo ya lo hice ya marqué 1.5 centímetros de cada lado y ahora lo que vamos a hacer es encolar vamos a encolar por todo este lado de las tapas y vamos a pegarlo aquí de manera que nos quede centrado luego de pegarlo amigos lo que vamos a hacer es darle la vuelta y vamos a pasar los laterales con la ayuda de un trapo seco igualmente también por la parte de los cajos muy bien amigos ahí como pueden ver ya hemos terminado de pasar por todos los laterales con un trapo seco y también por los cajos ahora lo que toca es encolar por la parte superior inferior lo doblamos y luego por la parte de izquierda y derecha ya para cerrar lo que sería principalmente este empastado es importante amigos esta parte cuando bajen la solapa superior inferior que peguen siempre esta parte a la tapa dura para después cerrarlo así de tal manera que no queden espacios vamos ahora con el siguiente paso amigos es recortar estas nueve tiras que conforman todas las páginas de este álbum de catar 2022 así que vamos a recortar todo este rectángulo en conjunto con la parte en donde está enumerado muy bien amigos aquí ya hemos terminado de recortar las nueve tiras y ahora vamos a hacer un procedimiento de doblado y pegado que va a ser la misma con todas como verán amigos cada tira está formada por seis páginas y ahora lo que vamos a hacer es hablar de dos en dos páginas luego en las siguientes otras dos páginas y nos tiene que quedar así luego este doblez lo vamos a llevar hasta donde termina la solapa del 9 doblamos ahí atrás un poco y el siguiente doblez lo mismo finalmente este último lo llevamos también del mismo lado ahora finalmente nos tiene que quedar así amigos ahora lo que vamos a hacer es pegar con goma en barra para que sea más fácil en esta parte de aquí y en esta parte también para que al final nos quede como un cuadernillo muy bien amigos ahí ya terminamos de pegar este cuadernillo con goma en barra y como pueden ver les tiene que quedar de la siguiente manera recuerden que una vez que terminen de pegar con goma en barra lo cierran así y con un trapo seco se ayudan para aplanarlo de cada lado de esta manera les puede quedar un poco más compacto vamos a repetir ahora este paso con todos los cuadernillos muy bien amigos ahí ya tenemos terminados los nueve cuadernillos ahora lo que falta es pegar uno con otro desde el uno hasta el nueve y para eso lo vamos a pegar con goma en barra desde el lomo para que finalmente quede libre esta solapa que al final lo vamos a recortar muy bien amigos ahí ya hemos pegado todos los cuadernillos y ahora lo que vamos a hacer es un truco de empastado vamos a rayar ligeramente por la parte del lomo de esta manera y lo mismo también del lado opuesto una vez que esté marcado de esta manera lo que vamos a hacer es encolar todo el lomo con cola blanca y luego vamos a pegar esta parte que habíamos reservado al inicio para de esta manera agrupar todo lo que sería los cuadernillos en el lomo muy bien amigos una vez que ya ha secado así nos tiene que quedar pues ya con todo este lomo asegurado y ahora lo que vamos a hacer es traer hacia nosotros las guardas delantera y trasera y las vamos a doblar hasta antes de esa solapa donde nos indica qué tipo de guarda es hacemos lo mismo con las dos guardas y ahora vamos a pegar con goma en barra de la misma manera desde el lomo para que quede la solapa al aire lo mismo también con la guarda delantera muy bien amigos así es como les tiene que quedar con la guarda delantera la guarda trasera así se ve en la parte de atrás ahora lo que tenemos que hacer es recortar todas las solapas de numeración y donde indica qué tipo de guarda es bien amigos ahí ya tenemos todas las solapas cortadas y ahora vamos a ir con el último paso vamos a traer nuestro mini empastado en tapadura y lo que vamos a hacer ahora es ubicar bien el álbum que quede centrado tanto arriba como abajo y vamos a encolar amigos desde la parte del lomo hasta la parte final de la guarda y extendiendo de esta manera todo horizontal el empastado vamos a pegar desde adentro hacia afuera de la misma manera vamos a hacer con la guarda delantera vamos a colocarlo así en la mesa y vamos a encolar esta vez con cola blanca y un pincel desde la parte del lomo hacia afuera y un pincel desde la parte del lomo hacia afuera y así es amigos finalmente como tenemos terminada esta hermosura de mini tapadura del mundial de Qatar 2022 de 3 Reyes en una nueva versión hecha por su amigo Chris Art como pueden ver está bien chévere la parte del lomo sticker álbum Qatar 2022 de 3 Reyes la portada también está hecha desde cero la contraportada también ahí tenemos al país de Qatar con todos los estadios en los que se vienen jugando en este mundial 2022 tenemos abajo la marca de 3 Reyes vamos a ver las guardas que están bien chéveres también en esta nueva versión amigos pueden ver ahí todos los estadios ya saben también que todas las figuritas están completas al 100% así que ya sabes déjame tu super y tremendo like por este vídeo tutorial comenta también que te pareció no olvides de compartir y sobre todo de suscribirte al canal de Chris Art y por último ahí tenemos también ya la última guarda y sobre todo lo más chévere es que está en tapadura amigos para que sea coleccionable por ustedes y es probable también que pueda ser otras versiones de este álbum de Qatar 2022 así que ya saben amigos dejen su poderoso like suscríbanse para seguir subiendo más vídeos creativos yo soy su amigo Chris Art y nos volveremos a ver en el próximo vídeo de colecciones y de arte gracias a todos amigos y chau 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 chau